Estamos en el chiringo, ¿tú quieres un mojito? Yo pido Coca-Cola si no me pica el hocico Parezco un pescaíto, atuno bonito Tengo nombres de calamar y no me lo explico Con este solecito las gafas no me quito Comiendo morrito nos ponemos como el Kiko Me gusta hacerlo lento y acabo rapidito No sé ni cómo lo hago pero cual me la flipo La arena de la playa quema más que la lava Yo andando de puntillas pa' pasarme la pantalla Me queda una vida pero mi plan B no falla Solitario, estirar su toalla Consuleño, vigilante la playa Cuidadito que el tiburón se la lleva Quédate en la orilla porque allí no llega Guardo los consejos, avión de mi yaya En mi voladero cae en frases apelo Saludos a Lola, mira como vuelo Sodoma y Gomorra era puro fuego Mucha silicona, conversación cero Otra tontería más y me revienta el seso Bajo por tabaco nos vemos y eso Si te va bien cógelo pues cógelo Una vida me espera y contigo no A los 31 suena triste Yo sigo solo porque tú te fuiste Tú estás con otro que te ríe los chistes No pillo ni uno, lo siento, soy torpe Solo follando es cuando hago deporte Yo escupo escama, tú escupes el qué Huele a caquita, seguro que es corte Aquí novato pa' ti, córtate Aquí me cunde un bocata, paté Las patáticas, chis, revirtiendo a chanquete Me voy pa' la roca, me mojo los pies Me entiendo un petardo, me lo pienso bien Escucho a cigala con Bebo Valdés Lo nuestro fue en balde y sé que eso te duele Tú esperando el temazo del verano Yo en mi casita tumbaba una mano Tú trabajando, yo soy el vago Te debo diez pero no te los pago Acuérdate aquella noche del verano La frase tuya era estatus pagado Cuántos colegas falsos arrimaron Quedando más que sobrados Pillas cuatro duros y cuánto han durado Ya te han chuleado, lo sabe mi hermano o no Te potrico dentro de la pecera Pregúntale al micro si te echo de menos Y le he dado la chapa a mil noches en vela Llorando mamada, diciendo te quiero Te potrico dentro de la pecera Pregúntale al micro si te echo de menos Y le he dado la chapa a mil noches en vela Llorando mamada, diciendo te quiero Gracias.